Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos raros, tiempos complejos, que nos están exigiendo nuevas maneras, nuevas conductas, nuevas reacciones, nuevos modos de ser y de hacer. Por eso es tan importante que te reinventes, no solamente en cómo estás haciendo las cosas, que es importante, sino también en quién estás siendo en estos momentos. Es importante que hagamos un paso fundamental de la resistencia a la resiliencia. Cuando te resistes es cuando quieres seguir viviendo la vida que tenías antes, cuando te hacen tantas cosas falta, cuando te ves tan abrumado con todas estas cosas que están sucediendo y quieres por encima de cualquier cosa como taparte los ojos y esperar que esto pase rápido para volver a la normalidad. Pero resulta que en estos días alguien comentaba un graffiti que apareció en el metro en Japón y dicen nos resistimos a volver a la normalidad porque la normalidad estaba siendo el problema. Estés o no de acuerdo con esta afirmación, lo que es cierto es que querer seguir siendo hoy el mismo que eras antes, sí es un verdadero problema. Eso solo te lleva a resistirte, a resistirte a lo que está sucediendo, a las nuevas maneras de ser y de estar en el mundo. Solamente vas a encontrar frustración y vas a sentirte muy rabioso y vas a sentirte muy angustiado y muy afanado porque no puedes ser como eras antes, porque no puedes hacer todo lo que hacías antes. El paso inteligente entonces es pasar de ese lugar de resistencia por los que todos pasamos al principio de todo esto y empezar a moverte hacia la resiliencia, que quiere decir hacia despertar, ser más flexible, entender qué es lo que se requiere de ti hoy y por encima de todo quién quieres ser tú en estos momentos. Es muy importante que tengas las dos caras en cuenta, la cara del hacer, volver a lo básico, volver a lo que verdaderamente es necesario, fundamental y suficiente. ¿Qué es eso que tú quieres hacer en términos de rutinas, de horarios, organizar el teletrabajo que parece estar siendo una cosa muy loca y muy sin límites y muy sin estructura? Organizar tu comida, organizar tu vestido, organizar todas estas cosas que empezamos a organizar y organizar todos porque de alguna manera cuando había caos afuera se nos ocurrió que tener un sentido de orden era organizar las casas y las cosas que tenemos y eso es importante porque eso nos da un sentido de control y de organización de alguna forma. Entonces tener tus rutinas y tener los espacios para hacer cada cosa es fundamental. Y también tenemos entonces que reinventarnos en la parte del ser. ¿Cómo quieres habitar el mundo hoy? ¿Cómo quieres estar aquí? ¿Quién quieres ser en estos momentos? ¿Qué se está pidiendo de ti? ¿Y qué de eso te hace a ti sentido? Es muy importante que empieces a ver, por ejemplo, quién estás siendo tú en tus interacciones. ¿Cómo estás conviviendo con otros? ¿O cómo estás buscando la posibilidad de estar junto a otros y de conversar? Que se vuelve fundamental en esta época. También tenemos que ver cómo estás manejando tus emociones. Porque las emociones son tan caóticas como el caos que vivimos afuera. Son muchas y muy diferentes y necesitas aprender a hacerte cargo de cuáles son las tuyas. ¿Qué estás sintiendo? Y está bien sentir todo eso. Pero necesitas aprender a gestionar tu mundo emocional de una manera nueva. Necesitamos también encontrar tu pasión. ¿Qué es eso que a ti te hace sentido? Y empezar a hacerlo mucho más. ¿Cuál es esa que es tu esencia? ¿Tú eres un mediador? ¿Eres un resolvedor de problemas? ¿Eres luz para otras personas? ¿Eres sentido práctico? ¿Qué es lo que tú eres? ¿Qué te nace del alma ser? Para que puedas estar cada vez más centrado en eso que es tu esencia y estar y ser de una manera más auténtica. En resumidas cuentas, lo que te estamos invitando a hacer en este programa es tomar una decisión inteligente. Y resolver quién quieres ser aquí y ahora. De manera que puedas salir de esta transición, que se está alargando un poco más de lo que esperabas, siendo alguien transformado. Desde el gozo, desde la conciencia y sobre todo con el menor desgaste emocional posible. Desde el gozo, desde el gozo, desde la conciencia y sobre todo con el menor desgaste emocional posible. Desde el gozo, desde la conciencia y sobre todo con el menor desgaste emocional posible. Desde el gozo, desde el gozo, desde la conciencia y sobre todo con el menor desgaste emocional posible. Desde el gozo, desde el gozo, desde la conciencia y sobre todo con el menor desgaste emocional posible. Desde el gozo, desde el gozo, desde la conciencia y sobre todo con el menor desgaste emocional posible. Desde el gozo, desde el gozo, desde el gozo, desde la conciencia y sobre todo con el menor desgaste emocional posible. ¡Gracias!